El ex delantero del Galaxy de Los Ángeles, Giovanni Dos Santos, se acerca a jugar en el nido de Cuapa, ya que existe interés tanto del jugador como del América, para que se integre al equipo de cara al Tornado de Apertura 2019 del fútbol mexicano. Uno de los impedimentos que no permitía que se llegara a un acuerdo entre las partes involucradas, era el salario que percibía Gio en la MLS, que era de 4.5 millones de dólares, sin embargo estaría dispuesto a bajar sus pretensiones con el fin de integrarse al cuadro americanista. Durante el pasado mes de febrero y por bajo rendimiento, Giovanni Dos Santos quedó fuera del Galaxy de Los Ángeles y desde entonces sigue en busca de equipo. Como no tenía dónde entrenar, tuvo que pedir permiso al cuerpo técnico de la selección mexicana cuando el tri entrenó en el centro de alto rendimiento. Ahora, Dos Santos está muy cerca de América y la negociación se podría concretar de un momento a otro.